Vamos a ir con mi compañero Jorge Hernández, quien ha estado en contacto con la familia del joven Adrián Alejandro Martínez López, un caso que le hemos presentado aquí. Él desaparece en el Tajo de Santana, sus familiares suponen que se lo llevó la corriente en una avenida fuerte durante una tormenta al cruzar un puente artesanal. Ya han estado buscando su cuerpo por 50 días a lo largo del río, a lo largo de varios tapones de basura que están ahí en la zona y no han encontrado nada y tampoco están recibiendo ya ayuda de las autoridades. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Pues sí, efectivamente hoy se cumplen 50 días de la desaparición del joven Adrián Alejandro Martínez López, que presuntamente cayó en una noche de tormenta por un puente improvisado en la altura del Tajo de Santana. Los familiares reclaman, Arnoldo, que a pesar de que hubo 15 días en el que la gente las lluvias bajaron en la ciudad, no se vio el apoyo, pues aquí en la limpieza de los tapones de la basura, en al menos seis tapones que ellos ubicaron después de las vías del tren y el Tajo de Santana. Déjame ubicarte sobre el Boulevard Mariano, sobre el Boulevard Aeropuerto, ese tramo es un aproximado de 7 kilómetros, Arnoldo, para llegar a las intersecciones de las autopistas Aguascalientes, Encarnación de Díaz y León Salamán, Arnoldo. Aquí los familiares han concentrado sus energías para buscar el cuerpo, pero pues a pesar de todo esto, Arnoldo, los familiares ya comienzan a desistir de esta búsqueda y comienzan pues a aperturarse, a exigir nuevas líneas de investigación para pues poder dar con la búsqueda. Están dando casi por descartado que haya sido un accidente, que se lo haya llevado el agua de la avenida y que pudiera tratarse de otra cosa. Así es, Arnoldo, debido también a la situación que hubo como contexto en la tarde de su desaparición, hubo un asalto en la mueblería de Villas de San Juan donde él trabajaba y pues esto causó desconcierto, ¿verdad? Además de las inconsistencias que le fueron revelando las autoridades del Ministerio Público que hasta 15 días después se dieron cuenta de que un joven había corrido hacia la corriente del río, ¿verdad? Pero pues la misma señora nos dijo por qué estaba corriendo, si se cayó al agua o si de verdad iba corriendo por algo, ya al grado de pensar de que pudo haber sido víctima de algún delito, Arnoldo. Pero pues a pesar de esto, el Ministerio Público no puede comenzar otras líneas de investigación porque pues la consigna es limpiar, es pues buscarlo en los tapones de basura, Arnoldo. Situación que se complica ya que este trabajo se realiza con rescatistas especializados de protección civil y de bomberos que pues ocasionalmente han estado realizando operativos en esta zona pero los resultados han sido negativos, Arnoldo. Esta semana, en dos ocasiones, ayer y hoy, les habían organizado o habían programado una búsqueda nuevamente en conjunto entre sí o público, policía ministerial y pues entre los mismos familiares para buscar el cuerpo, pero pues se los cancelaron, Arnoldo, por el motivo de que había un evento institucional. Hay prioridades para los burócratas y los funcionarios públicos, la familia tiene otras muy distintas. ¿Han recibido ayuda de sus vecinos y amigos? ¿Hay solidaridad social en torno a esta búsqueda? Mira, Arnoldo, Arnoldo, como sabemos, esta familia es originaria de la Ciudad de México. Primero, Adrián Alejandro llegó con su esposa y sus tres hijos aquí a la Ciudad de León, duró tres semanas pues aquí habitando la ciudad y dos días antes consigue el trabajo en la mueblería. Después de eso, Arnoldo, fue cuando se da la desaparición y después llegan familiares también originarios de la Ciudad de México, pero solamente, ¿verdad? El apoyo que han tenido ha sido pues en visitas a la presidencia municipal exigiendo pues que agilicen estas autorizaciones para que Protección Civil y bomberos puedan pues continuar con los trabajos y a pesar de esto, Arnoldo, pues tenemos aquí algunas palabras que nos regaló la señora Eloisa López, madre de familia, madre de Adriana Alejandro, que pues nos cuenta más a detalle de la situación. Lo escuchamos, Jorge. Pues muy triste, muy desolada, porque pues yo siento que no es justo. Ayer se los dije allá en la presidencia a la licenciada Nancy y le dije, perdón por a lo mejor se oye sarcástica el comentario. Digo, pero no fuera hijo del gobernador, no fuera hijo del presidente, porque entonces ya hubieran traído a la Marina y a todo el cuerpo de ejército para buscar al hijo, ¿no? Pero como mi hijo es hijo de Eloisa López, pues hay que pasen otros 50 días y a ver cuándo lo encontramos. Entonces yo creo que no se vale. Otra cosa que yo he peleado, este joven Jorge, que por qué no abren otra línea de investigación. ¿Por qué? Porque son 48 días que nosotros, nosotros los familiares, hemos recorrido el río día con día y nosotros no hemos encontrado todavía absolutamente nada. A pesar de que el río ya está muy abajo el agua. Ahorita ya no sé qué nivel tenga porque ya ve que no nos ha favorecido el tiempo, puesto que ha estado lloviendo a partir del lunes. Pero del domingo para atrás, el río ya estaba mucho, muy abajo. A mí como madre me derrumbó, me deprimió y de todo. Porque aparte de sufrir el dolor, a lo mejor de la muerte de mi hijo, pues el no tener su cuerpo joven Jorge es algo que a mí me atormenta. Porque yo ahorita, pues, yo digo, es que yo no puedo decir realmente que está muerto porque yo no tengo su cuerpo. Para mí, entonces, ahorita mi hijo sigue vivo. Entonces, hay que darle otras opciones a esto para poder buscarlo en otros lados. Igual a lo mejor nos estamos desgastando aquí en León, que lo queremos sacar de aquí de León. Y ya igual ya no está aquí, hijo de Jorge. Entonces, pues eso es lo único que yo pido al señor procurador, que nos ayude, que él como tiene más poder y todo, pues que le diga a los CMP que abran otra línea de investigación. No sé, yo ya fantaseo. Yo les digo a mi familia, y si fue un levantón, como ustedes me dicen, y si mi hijo no está aquí, y si mi hijo se lo llevaban para vender droga o algo. O sea, a lo mejor me va a decir, a lo mejor usted, señoras, que está loca. O sea, ¿cómo cree? Pero yo no tengo experiencia, joven Jorge, y como madre, yo quiero agotar todos los recursos habidos y por haber. Jorge, yo escucho a la señora con una gran sensatez, no obstante su dolor, y lo que me extraña es que las autoridades que deben atender este tipo de cosas, bueno, teóricamente, la desaparición de una persona, y el hecho de que no, hasta que no se encuentre un cuerpo, no puede darse a alguien por muerto, pues sí me parece muy sensata su planteamiento, su petición, ¿no? Pues sí, Hernando, lo vemos aquí, pues, clamando la ayuda, ya pidiéndole la ayuda al procurador, pues, para agilizar estos procesos, ¿verdad? Vemos, pues, también a la madre de familia, pues, ya con mucha tristeza, pues, tal, como lo menciona, no puede ni darlo por muerto a su hijo, no puede brindarle su cristiana sepultura. Todos los elementos que tienen, perdón que te interrumpa para asegurar que se lo llevó la corriente, es un video, ¿no? Que imagino es de mala calidad, no es preciso. Sí, recordemos que estaba lloviendo, y en el video, pues, solamente se aprecia que acorre hacia, pues, donde se encontraba ese puente improvisado que fue arrancado por la corriente, Hernando, y las dos llamadas que es notificada la familia 15 días después, de que sí vieron a un joven correr hacia el río, pero, pues, no saben qué tipo de características eran, porque de igual manera no han encontrado ningún indicio, pues, entre las basuras, entre lo que han localizado ahí, ni una prenda o algún zapato, y, pues, vemos que, pues, es una búsqueda que tienen que continuar aquí las autoridades, Hernando, porque ya pasan 50 días, y hay días en donde no hay lluvia, y otros en donde caen tormentas muy fuertes, pues, vemos que para nada ayuda a esta familia a encontrar a su familiar. Jorge, gracias. Seguiremos, y a través tuyo, en contacto con ellos para ver la evolución del caso. Tienes un tema más, ¿verdad? El Observatorio Ciudadano dio una rueda de prensa el día de hoy. Sí, el Observatorio Ciudadano de León dio una rueda de prensa donde, pues, dio a conocer de que cinco colonias, Hernando, en este 2018, han tenido un incremento de delitos. Esas colonias son el barrio de San Miguel, el Cuesillo, la Martinica y San Juan Bosco, Hernando. Vemos que por primera ocasión en este 2018, y en los registros que ha tenido el boletín numerográfico del Observatorio Ciudadano, la colonia La Martinica, pues, entra a este recuento de sucesos con al menos 17 casos, y la colonia, pues, también cercana a la del Cuesillo, ocupa el primer lugar, con al menos 29 hechos de alto impacto. Recordemos que, bueno, Luis Alberto Ramos nos habló de una situación general, tanto como en León Moderno y Landrade, situaciones donde recordemos que hoy, pues, se registraron dos robos a cristalazos, dos cristalazos a dos vehículos, donde, pues, se robaron algunas pertenencias, y donde en colonias vecinas, como en Las Arboledas, Hernando, han ocurrido ejecución, una ejecución de un guardia de seguridad, y en la colonia vecina de Landrade, pues, el ataque de balazos a un empresario. Son algunas, pues, de los delitos que fueron aquí contabilizados por el Observatorio Ciudadano de León, Hernando, y que, pues, nos destacan en el último mes, al menos 152 delitos, de los cuales 135 fueron contra las personas, Hernando. ¿Al alza o a la baja, Jorge, los delitos en León en este segundo trimestre? Ajá. Se ha mantenido una constante de 130 delitos por mes. El mayor mes con delitos es mayo, con 133. Tenemos junio 131, abril 126. Únicamente los meses de febrero y marzo tenemos 75 y 99 delitos, Hernando. Enero regresa a la misma constante de 123 delitos publicados que se dan a conocer por los medios de comunicación y que el OCL contabiliza. Mira, si hay un crecimiento, si te fijas, de enero y febrero a los demás meses, casi se duplica. Y es importante lo que tú subrayas. El Observatorio Ciudadano parte de lo que se ha publicado en medios. Los delitos que no se conocen, que los medios no publican, pues, no aparecen. Pero es importante, es importante este termómetro. Muy bien. ¿Algo más? Ahorita sería todo, Hernando. Más tarde estará, pues, esta nota para que el público la pueda checar más a detalle, pues, en el portal. Correcto. Gracias, Jorge. Saludos, Hernando. Buenas tardes. Buenas tardes.